Meseta Esqui se convertirá en Meseta Sport, pero aún no se sabe cuánto de dinero costará la adaptación ni cuándo será una realidad. Como hay que reconvertirlo a tenor de varias sentencias judiciales en su contra, se prevé desmontar parte de la pista y parte del complejo asentado en el suelo legal se dedicará a turismo activo. Las empresas se han mantenido conversaciones con cerca de 14. Hay algunas ideas que se han trasladado que están ahí y de momento se han aparcado por su costo económico, pero no son malas ideas, que no nos parecían que no era el momento para poderlas arrontar. Y desde luego no me atrevo a daros un plazo porque lo importante es, lógicamente, llevar adelante el proyecto y llevarlo adelante con todas las garantías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Castro Nuño se une a las directrices europeas y depurará sus propias aguas a partir del próximo año. Pero por sus características, un espacio protegido, la financiación será en parte del Ministerio de Medio Ambiente y el 20% de ese total lo pagará el pueblo. La zona de Castro Nuño para 1.800 habitantes equivalentes, que pretende que una zona sensible en la que ahora mismo no existe depuración de los vertidos que se están produciendo de manera directa al río, pues pase a depurar sus aguas y de alguna manera con eso no solamente contribuya a una mejora para los habitantes del municipio de Castro Nuño, sino a una mejora para todos los habitantes y para todos aquellos que están aguas abajo del duero. Un año más el comercio más cercano promocionará sus establecimientos con una campaña en la que participan 250 tiendas. Ellos insisten en que necesitan un impulso porque para ellos las cosas no mejoran. Va a empezar el día 27 de este mes y esta vez se podrá acceder a los premios para clientes prácticamente desde casa. Todas las papeletas entrarán en un sorteo de 15 premios finales que como novedad este año se repartirán por toda la ciudad a través de sus códigos postales. ¡Gracias!